¿El señor de la voz fue en realidad Pedro Infante? ¿O podemos decir Antonio Pedro Infante? ¡Claudio Arturo Vlogs! Misterio y más Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal favorito Claudio Arturo Vlogs Misterios y más Antes de iniciar con este videoprograma los invito a que me regalen un like para que YouTube recomiende este video a más personas Bienvenidos hermanos del misterio, así es amigos Existe un mito, una leyenda que ya está viralizándose cada vez más en la red acerca de este personaje amigos Un personaje que antaño en la década de los 70s se presentaba en la XEHI en Miguel Alemán en Tamaulipas Y realizaba amigos actuaciones, presentaciones que pues realmente sorprendieron a todo el mundo Ya que este personaje conocido como la voz Tenía, dicen los testigos, dicen los que tuvieron la oportunidad de estar allí Las mismas características de Pedro Infante en cuanto a su físico En cuanto a su voz, a sus gesticulaciones, a sus expresiones, a la forma de hablar y de cantar Y lo más interesante y lo más misterioso amigos es que este personaje que ves aquí mira Utilizaba, como te puedes dar cuenta, una máscara Se presentaba a cantar, cantaba igual que Pedro Infante y utilizaba una máscara Esta era una cuestión curiosa Cuando algunos le preguntaron, le preguntaron porque hubo algunas personas que tuvieron la posibilidad de preguntarle Oiga señor, señor de la voz, por qué usted usa máscara, por qué no se la quita Le hacían este tipo de preguntas cuando ya estaba fuera de los escenarios, verdad Y él contestaba, no me la quito porque me matan Así amigos con esas palabras No me la quito porque está en riesgo mi vida Entonces este señor amigos, el famoso señor de la voz No solamente cantaba sino que además daba consejos Además daba, predecía el futuro Cosas así, las personas podían interactuar con él, hablar con él Les daba consejos, etcétera Tú, si eres de aquellos años, de aquellos, de aquel antaño Y de aquella región del norte del país De Tamaulipas particularmente Tal vez pudieras ahondar más en este En este supuesto de ciudad alemán Y poder darnos una mejor idea De lo que estamos comentando Si tuviste la experiencia, evidentemente amigos Pues era prácticamente amigos Un personaje que compartía muchas características Como te comento con Pedro Infante Y mira, y vamos a ir analizando Pues de manera breve Pero vamos a analizar dos cuestiones Que nos llamaron poderosamente la atención La primera amigo La primera, mira aquí podemos ver otra imagen Donde está el señor El famoso señor de la voz Mira, aquí está Con su máscara en el año 75 Este, con su máscara Que presuntamente amigos Muchos aseguran Era Pedro Infante ¿Por qué Pedro Infante? Dirás tú Si no conoces la teoría La hipótesis Recuerda amigo o amiga Que Pedro Infante No se fue como muchos aseguran En el 57 Sino que Pues continuó Durante mucho tiempo Siguió viviendo En el anonimato amigos En el anonimato Ocultándose Por diversos motivos Con miedo Con temor A ciertos personajes Y por esa razón Se presentaba Porque no podía Dejar de presentarse Amigos Es que llevaba Lo artista en la sangre Para un artista De estas dimensiones Amigos No estar en el escenario Realmente eso Si sería morir Y para Pedro Infante Pues él tenía que vivir Vivir Porque de eso vivía Era un actor nato Dedicado a su público Más allá de la cuestión monetaria Por eso necesitaba Cantares Es evidente Por eso se presentaba Pero tapándose el rostro Pero bueno mira Vamos a analizar Lo siguiente Mira Bueno aquí puedes ver Antonio Pedro De quien estamos hablando En realidad Bueno Mira Esta parte Es la que quiero comentar Mira Aquí podemos observar Una fotografía De hecho yo me voy a hacer Para un ladito Mira me voy a hacer Me voy a Me voy a ocultar A ver Ahí está Aquí podemos ver Mira Esta fotografía Donde se puede apreciar Al señor de la voz Del lado izquierdo O derecho de tu pantalla Como sea Y del otro lado A Pedro Infante Y aquí podemos observar Algo Que nos llama la atención A pesar de que tenga Esta máscara Pueden observarse Dos rasgos distintivos De Pedro Infante Ya los notaste Ya los evidenciaste Están más que claros Aquí amigo Y los vamos a señalar Mira Los vamos a señalar Efectivamente Mira El grosor De los labios Que tú puedes observar Son de la misma proporción En ambos Los personajes Tanto aquí Como acá Podemos observar La misma proporción La misma forma El mismo grosor Ahora Otro detalle más Aquí puede observar Aquí puede observarse Amigo Amiga Mira Aquí puede observarse Claramente Una especie De cicatrización Que también Es evidente En este otro lado Puedes observar Mira Te voy a marcar Aquí Exactamente En esta parte Donde estoy marcando Mira Otra vez Ahí está presente La cicatrización Puedes observar Ahí está Si Evidentemente La imagen Tiene diferentes Perspectivas Pero más allá De eso Amigos Es evidente Es Más que evidente Ahora Si nos referimos A la forma A la forma Mira De este De esta mandíbula Evidentemente Que tiene Las mismas proporciones La misma Dimensionalidad Las mismas Las mismas Los mismos tamaños Si La misma proporción Está allí presente Eso es En esta fotografía Amigo Amiga En esta fotografía De Vamos a retirar Estos dibujos Mira Vamos a borrarlos Ahí está En esta fotografía Ahí está Ahora vamos a analizar Otro punto Muy importante Mira Claro Que sí A pesar de que El señor de la voz Pretendía Engañarnos Realmente No Es posible Puedes observar Esto Ya lo viste Ya lo notaste Claro que sí Amigo Amiga Las manos Son iguales Pedro Infante Amigos Es el del lado Del lado Derecho Bueno Este que estamos Así señalando Mira Ese es Pedro Infante Y bueno Los dos son Pedro Infante Evidentemente Pero me refiero a que Oficialmente Este es Pedro Infante Son las manos De Pedro Infante Ya pudiste observar La característica Particular De ambos Efectivamente Tienen Manos Manos Largas Dedos Largos Mira Los dedos De Pedro Infante Eran unos dedos Muy delgados Y Muy Largos Que se evidencian También De manera Rápida En el señor De la voz Otra característica Muy importante De Pedro Infante Eran que sus manos Eran muy Tenían muchas Venas Estas protuberancias Que puedes observar Aquí mira Son venas Muy resaltadas Verdad Muy resaltadas Y también están presentes Como puedes observar Aquí se alcanzan a notar En el señor De la voz No todas las personas Tienen estas características Verdad Manos muy Muy venudas Como decimos Verdad Pero eran muy resaltadas En Pedro Infante Y sobre todo Las de la parte Superior De su mano Eran las que más Resaltaban Cosa que se evidencia También aquí Mira En el señor De la voz Esta mano Están evidentemente En proporción Un poco diferente No es la misma Perspectiva Pero podemos observar Este elemento Mira Esta protuberancia Que es una vena Evidentemente Salud Aquí tengo a mi Acompañante El bebé Que está hoy Conmigo Bueno Continuemos Mira Esta protuberancia Se puede evidenciar En ambos personajes Amigos Y las manos Son iguales Evidentemente El reloj Acá Mira en Pedro Está más arriba Sí Más arriba Y en la otra mano Está el reloj Más abajo Por eso tal vez Se ven un poco Diferentes Pero solamente Es en cuanto A la posición Del reloj Lo demás Amigo Amiga Es realmente Extraordinario Estamos hablando Amigos De Las mismas manos El señor De la voz Pretendía ocultarse Ante nosotros Pero es Realmente Es imposible Amigos Porque Pues la verdad Allí está La verdad Flora La verdad Pues salió Alucir La verdad Tarde o temprano Amigos Tarde o temprano Pues Se conoce Y el famoso Señor De la voz Amigos Pues resulta Que muy presuntamente Puede ser Y fue El gran Pedro Infante Que en otras palabras No es Simple y sencillamente Más que Tú ya lo sabes Lo hemos repetido Muchas veces Aquí Antonio Pedro Así es amigos Y bueno amigos Pues esto fue Todo por hoy Queríamos hablar Acerca del señor De la voz Este personaje Misterioso El cual era Pedro Infante Este Cantando Presuntamente Cantando Para Con máscara Para esconderse De sus Enemigos En aquellos años En que todavía Tenía Bastante temor X Por X persona Que Pues Podía todavía Causarle Algún daño Bueno amigos Pues esto es lo que Queríamos comentar Estas comparaciones Entre el señor De la voz Y Pedro Infante Que pues son Muy 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 Atinadas Espero te haya gustado El video Si te gustó Compártelo Suscríbete al canal Dale like Y compártelo Súbelo a alguna De tus redes Favoritas Y nos vemos En el próximo Videoprograma Saludos a todos Yo me despido Sin antes Recordarles Que El misterio Está A la vuelta De la esquina Hola bebé Bye Bye